Es hora de improvisar otra historia. Había una vez un niño que le gustaba correr en el fango. El niño era muy feliz hasta que su madre un día lo vio en el fango y gritó muy fuerte. ¡Hijo de po... El niño muy asustado le contesta a la madre. Nena, deja el show. La madre muy indignada le dice a su hijo. No, Gabriel, respétame, porque si no voy a tener que quitarte un pie. El niño muy asustado quiso llamar a su padre gritando suavemente. El padre llega corriendo y dice, ¡Ramona! ¡No le hables así al nene! La madre molesta al ver que el padre no hace nada. Le dice al padre, Juan, yo te dije a ti que hablaras con él. A lo que el padre le contesta, ¡Gabriel! ¡Avanza! El niño mira a la padre... El niño mira al padre y a la madre y grita a ambos, ¡PUÑETA! ¡Que lo que... ¡No!